hola soy tu dios kira y esta vez vamos a enseñarte cómo manquear con la ligera es fácil manquear con la ligera solamente tienes que disparar a un loco y y la arma hace lo suyo quería checar eso a ver si le podía dar pero sé que sí bueno ahí me hubiera hecho una triple pero no quería ahí también lo hubiera matado pero a ese también este ya me cayó gordo vamos a matarlos hay uno por aquí y no vengo a ayudar a la gente cuando se le ofrezca compa uno va a venir por aquí por ahí hay por qué me maté si le di bien pero mira si le doy bien es que si le doy bien es que si le doy bien pero no lo mato what the fuck y luego me cambia esto y pum pum así se mata bueno pues este es un como manquera así que no importa que quería que el lugar quede y uno por aquí al lado mío y uno por allá en el coche que haces ahí compi campeando no puedo mover ahí está ahí está ahí está así se matan hay uno aquí con permiso de usar la pistolita espero que haya sido con francotirador que lo haya mandado pero lo mate, vamos vamos pero lo mate, vamos vamos headshot vamos ahora sí voy a recargar porque no sé qué pueda pasar acá vamos rápido rápido, rápido hay uno atrás de mí vamos vamos aquí los tres para que nos hagan la triple terroristas ganaron ah, pues se acabó muy rápido qué sé ah, pues esto fue manqueando con ligera espero que se guste ahí conseguimos un cofre jaja jaja hasta la próxima se despide el Dioskira se despide el Dioskira